Bueno, lo decíamos en nuestro anticipo, ¿no? Decisiones que se han hecho efectivas a través de nueva normativa que ha llegado a los hospitales de nuestra provincia y que tiene que ver con justamente cuidar que no se sobrecargue el sistema sanitario aún más. Varios puntos nuevos que se están dando a conocer, que en realidad ya se venían nombrando. Sagaz el viernes en la conferencia dio algunos indicios de lo que podía llegar a pasar desde este lunes y que ya estaba pasando en algunos casos, ahora lo vamos a detallar bien. ¿Con qué tiene que ver? Con que los pacientes con COVID que tengan síntomas leves o transiten la enfermedad de forma asintomática podrán cumplir 14 días de aislamiento en sus hogares. Para descomprimir su ocupación, esto tiene que ver con los hospitales, había instituciones que desde hace semanas que algunos pacientes se quedaban en sus casas y eran monitoreados telefónicamente por profesionales de la salud. Bueno, a partir de la publicación de esta nueva guía técnica que ha llegado a los nosocomios, la excepción pasa a ser regla, lo cual, esperan, represente un alivio para el sistema sanitario. En concreto, a la hora de determinar la situación en la que se permite el aislamiento sanitario extrahospitalario, se autoriza el aislamiento domiciliario para casos sospechosos a la espera del resultado del PCR y para casos confirmados leves, asintomáticos, que cumplan con la totalidad de criterios médicos y sociales. Otro cambio clave que establece esta guía es que en las áreas con transmisión comunitaria de Mendoza, las personas que convivan con un caso positivo confirmado en laboratorio serán consideradas contagiadas. Por otro lado, también hay que decir que en la actualidad los casos que se definen como importados con nexo epidemiológico y con nexo de investigación. Sin embargo, la nueva guía remarca que ya no se van a considerar al nexo de la estructura de definición de casos. O sea que no va a ser tan detallado todo el... Sí, no van a discriminar con nexo en investigación, por contacto estrecho y demás, aunque advierten que sí van a hacer el seguimiento a partir de un caso positivo para determinar los contactos que esa persona tuvo en los últimos 14 días. Bueno, aquí tienen ustedes. Mendoza finalmente termina adhiriendo a esto que la semana pasada planteó Nación respecto de que sean considerados positivos aquellos que tienen contacto estrecho, que conviven con alguien que por laboratorio ha confirmado que contrajo la enfermedad. Así es, algo de lo que se hablaba. Lo mismo que esto de que puedan afrontarlo en los domicilios, que ya sea algo oficial, bueno, pasará todo esto ya desde mañana a llevarse de manera efectiva. Pero también tenemos los números que dejó el parte diario de ayer a la noche sobre los casos que se dieron en la provincia. Claro, como todos los días, repasamos el parte oficial con los positivos confirmados ayer lunes, feriados, feriado decía, nos enterábamos que Mendoza había registrado 133 nuevos casos con nexo por contacto estrecho, 97 pacientes, personal de la salud, 3 pacientes, en investigación, 33 pacientes. La provincia que con todos estos casos ya suma 3.686 positivos, 1.067 recuperados y 73 fallecidos. Ayer hubo tres fallecimientos en nuestra provincia, dos hombres de 81 y 84 años y una mujer de 93. El hombre de 81 años es el que, informábamos al mediodía, recordás, Mati, de San Rafael. Bueno, se aclaró desde el Ministerio de Salud que más allá de que llegue un informe aparte desde la Dirección de Salud de la Regional Sur, incluyen en el parte general ese fallecimiento, así que aquí se contabiliza. O sea que lo que viene en el parte general es todo, después se discrimina para saber datos exactos de la zona sur. Y ahí estaban los números generales que recién compartíamos, estos 3.686 casos con los recuperados y los 73 fallecidos. Bueno, ya la espera, ¿no?, de lo que diga el gobernador, porque obviamente lo que se apunta es a tratar de cortar un poco la circulación de la gente. Así que vamos a ver. Claro, el último decreto del gobernador Rodolfo Suárez tiene vigencia hasta hoy, y por lo cual están delineando el nuevo. A ver, la provincia ya logró que no nos sacaran de esta fase de distanciamiento social a nivel nacional. Pero ahora hay que establecer el nuevo decreto que va a decir cómo continuamos los mendocinos. Todo apuntaría a que van a seguir restringidas las reuniones familiares y también los bares cerrados hasta el 31 de agosto. Pero de todas maneras, y aún con esas prohibiciones hoy vigentes, lo que no logran o lo que preocupa en realidad es que no logran bajar el número de circulación de personas. Entonces, ahí están evaluando si, por ejemplo, meten mano a las salidas recreativas, restringiéndolas a 500 metros como al principio. Bueno, estamos expectantes, ¿no? Y es que hace 15 días se dio la medida más dura, la de los bares. Eso sí se tenían que reinventar como restaurantes para tratar de cortar la circulación de los jóvenes. Sin embargo, ha sido un fin de semana de muchísimos casos.